Yo no soy loco cuando lo muevo así, tú encima de mí, te le ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Yo no soy loco cuando lo muevo así, tú encima de mí, te le ponte pa' mí, que me quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Cuando te vi bailando, me quedas marquimando Después de estar tomando, si terminamos ando Cuando te vi bailando, me quedas marquimando Después de estar tomando, si terminamos ando Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres Que los peritos me los mueves, nunca conmigo en la merced Si me voy y regreso, bebé, que sos de mi colega, bebé Porque el fin de semana tú eres pa' mí Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé Yeah, yeah, hoy echamos como tres Con la nueve, nunca nueve, tú eres un diez Hay amores, pero como el tuyo nunca caeré Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé Yeah, yeah, hoy echamos como tres Con la nueve, nunca nueve, tú eres un diez Hay amores, pero como el tuyo Cuando te vi bailando, me quedas marquimando Después de estar tomando, si terminamos ando Cuando te vi bailando, me quedas marquimando Después de estar tomando, si terminamos ando Yo soy loco cuando lo mueves así Tengo encima de mí, dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir, sabe que me muero por ti Y que tú te mueres por mí, así que no hay más no que decir Yo soy loco cuando lo mueves así Por encima de mí, dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir, sabe que me muero por ti Porque que tú te mueres por mí, así que no hay más no que decir No, mamá, te voy a olvidar lo que tú buscas No, mamá, tú me lo deseas por la manera en que bailas Si se siente como tú te mueves, mamá Quiero tenerte siempre aquí No, mamá, tú te mueres así Yo soy loco cuando lo mueves así Tengo encima de mí, dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir, sabe que me muero por ti Y que tú te mueres por mí, así que no hay más no que decir Yo soy loco cuando lo mueves así Tengo encima de mí, dale, ponte pa' mí Te quiero sentir, sabe que me muero por ti Y que tú te mueres por mí, así que no hay más no que decir Ahí yo, Tinky, la mamá, Kimbala Snyder, Elon Musk, Big One El productor de oro, Baby MC Y esto pa' que lo ven, Puerto Rico RD y el mundo entero